Bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy os traigo pues un maquillaje bastante de verano, primavera Si no es que me vamos a poner en modo influencer Coachella Que me ha reencontrado con la paleta de Sleek Que no da lo duro por ella y quiero acabarla, aún así quiero que lo haga igualmente Le estoy quitando el polvito al espejo que no me lo sabía quitado Y lo he hecho hace unas semanas y quedó bastante red Resultó, así que os voy a decir como hice, por si queréis hacerlo con los colescos de la gana parecidos Y creo que esta es la mejor luz que puedo conseguir de momento Así que vamos a ello, le conste que tengo fichado un chisme para grabar vídeos de YouTube de un día genial Porque es como un trípode alto que a la vez tiene las luces y todo Y es una maravilla, el problema es que cuesta 360 euros y no hay cash Entonces, para esto que vamos a necesitar, como siempre, empezar por los ojos Y en un maquillaje como este os recomiendo empezar por los ojos Porque con tanto color y tal podéis estropear el maquillaje Con lo cual, empezar siempre por los ojos Yo usaría el primer de Nars normalmente Lo que pasa es que últimamente, como tengo la piel muy seca Que por cierto, el jueves me hice un tratamiento Que iba a ser, bueno, acabo de pintar las uñas y me has escarallado Pues nunca me he pintado las uñas con pintura normal Pues el jueves me hice un tratamiento que iba a ser de limpieza profunda, bla 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 Pero como tengo la piel que se me cae el cacho de reseca Pues al final me hicieron el tratamiento hidratante Y la extracción de puntos negros Que bueno, esto os lo conté en el blog O sea, que si no estáis al tanto del blog Pues lo... Lo echáis un ojete Que os cuento ahí movidas Que a veces no me apetece hacer vídeos O no puedo ahora hacer grabar vídeos Porque si hay días como estos con una luz maravillosa Pues que yo no sé que va a salir de este vídeo Pero más luz no tengo Entonces Me estoy liando O sea, más luz no tengo Y sí, sí que me diréis Enlaciendo con el antes Para que veáis que hoy no tengo mi día Sí que hay focos más baratos El problema es Que ocupan un montón Y yo tengo una habitación de 3x3 metros De las cuales Los 3x3 metros no están libres Porque está la cama, el armario, un micro escritorio Que por eso estoy aquí en modo cutre Porque el escritorio no da pa' más Y un montón de cosas que No Me permiten tener unos focazos de estos De estudio fotográfico Con sus Rollos que ocupan muchísimo Y todo eso No puedo No puedo tener un cubo así enorme De medio metro por medio metro Por medio metro Colgado del aire Con un tipo de... O sea, no puedo tener... Bueno, uno Que son todos a parte O tres Que cosa... No me da Entonces, pues Es lo que os digo Ocupa poquísimo Y me vendría guay Porque sería como Que un tripo de y no ocupa más Pero es que son 360 euros creo Sí, 360 euros o algo por así Bueno, hoy no os lo dije Estaba con el Painterly De los Pro Longwear Paint Pot De Mac Que esto, vamos Esto es maravilla Vale, entonces ¿Qué necesitamos ahora? Pues la paleta de Slick O la que tengáis No, de verdad Me he estropeado Todas las uñas Yo no sé Para más pinto De verdad Pues nada Bueno, pues Uy, que se me sale volando El plastiquete Una paleta de este estilo Míticas de verano Que tenga coles turquesa Amarillos Eso es lo que voy a usar Los turquesa Los amarillos Hay un montón Así parecidas Por el mercado Esta era una edición limitada Pero bueno Encontráis de estos coles Por cualquier lado Brochas No he visto el cacharro De las brochas Bueno, pues Cogeis una Brocha De difuminar Que no sea muy grande Bueno, depende de vuestro ojo En mi caso pequeña Esta Es que yo Una como esta Que es de Too Faced El blender de Too Faced Del Paquete que se viene en zinc Con Un 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 Así que lo que vamos a hacer Es coger el amarillo De vuestra paleta Cogemos amarillo Y vamos a hacer El color de transición Esto tiene Un Fallout Polvillo Que pipas Pues hay que hacerlo Antes del Tal Yo Pinto por encima De Donde hace color el pliegue Porque tengo el párpado caído Vosotros Donde os corresponda Bueno Pues hacemos la transición Con amarillo Yo lo marco bastante Bueno También Porque estos Sombras No son mis sombras De preferencia Pero bueno Al final El truco Es no echar Un colorcito Para sellar Sino pintar Encimamente El paint Port Paint Port Bueno El producto De Magga He echado antes Pues casi como Me va como Más agarrado Que difumina menos Bueno Pues puedes Peder un poco Del toque de difuminación Pero ganamos En En Como se dice En color En pigmentación Pues entonces Hacéis la transición Amarillo Muy fácil Difumináis un poquito Para arriba Esto ya un poco Al gusto Y según Pues lo creáis Que quede mejor Para vuestro ojo Tampoco Aquí el toro es igual Bueno Pues una vez Que tengáis La transición Amarillo Pasamos A Ahí Voy a poner Aquí los sucios Pasamos A Hacer El color Más oscuro Que yo le voy a poner Con Esta brocha De Del Primer Que es La 236 Entonces Vamos a usar El turquesa oscuro Y con esto Vamos a pintar Pues lo que voy a hacer El último tercio Pues a lo mejor Un poco Afuera Si me deja Como este ojo Es así De puñetero Pero con todo Demasiado Encapotado Pues Claro que estoy viendo Que si lo echas Ligeramente Pues que te queda Verde Porque claro Como el amarillo de antes Que esperas Ahora cogemos Una brocha limpia De estas De lengua de gato Creo que se me van así Voy a usar esta De laña de la conga De Deli Plus Y vamos a coger El turquesa claro Bueno Que es turquesa Turquesa realmente Y vamos a obligarlo En Pues lo que resta De la cuenca del ojo Podemos Como se ha perdido Un poco a lo mejor De lo oscuro De la transición Volver a lo oscuro Y Remarcar Lo que viene siendo El Por donde Sabes Volver a darle otra pasadita Para que quede más marcado Pero cuando pintamos Con el turquesa Pues se pierde un poco La intensidad Pues Le damos un poquito más Y ahora Viene lo chulo Del maquillaje Como darle El toque guay A este maquillaje Vamos a usar Una paleta No es una paleta Un pincel Que nunca he usado Así que va a ser Un poco lo que Dios quiera Pero es que este ya está Para tirarnos Para lo siguiente Esto ya no vale para nada Esto va a la basura Y es más Voy a grabar luego Un haul Porque tenía un descuento En Arenal Y me he comprado Pues el mismo pincel Que viene siendo Este Que ahora ya no es ese color Que es este Que es el El liner del S Es mi favorito Porque es super finísimo Pero bueno Vamos a probar este Que compré hace tiempo También un descuento Que estaba a 4 euros Y nunca probé Que es La brocha Pro Wilder ¿Cómo se dice esto? Pro Winder Pro Wilder Liner El liner Asusine Este en francés Francés Ya no me atrevo Es la 37 Y es de Bueno pues de El liner Lo que pasa es que es Como super grande Claro yo lo compré por web Y no lo había visto Y este me parece Ultra mega grande Para el micro ojo Que tengo Así que ¿Daremos hecho Un El liner Con esto? Pues no lo sé Vamos a probar Vale Lo que da El quiz De cuestión A esto Es usar Un labial mate Versa el de Line Porque ya sabéis Que es mi preferencia Que este es un color Pues Este no es el color Peacock Lo que pasa es que Este es una edición limitada Yo no sé si luego Lo sacaron Al lineal Normal Que bueno Viene siendo como Un azul rey Normal Que podéis encontrar O normal Yo creo que este mismo Lo tenéis en Jeffree Star Y en un montón de sitios Pues la idea Es coger un poquito Con el La 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 Y Hacerte el Eyeliner Bastante Salido Para Afuera O sea Como Bastante Dramático Y voy a ver Si consigo Hacerlo Con Esto A ver Vamos A ver Vamos A ver Bueno Seguramente Vos Lo hagáis Mejor Yo es Como Encima No Había Un Ampijo De Cerca Entonces Yo Los Eyeliner Y pestañas Pues quizás Por eso No le doy Mucha caña Porque no veo Directamente Para hacerlo Bueno Me pasa por Todos los lados Divertivamente No me convence Esta Brocha Con la de Eses Me sale Mejor Voy a Arreglar Esto Fuera de Cama O sea Quitarme Pasarme Una toallita Un algodón Algo Y Ahora Vuelvo Con vosotros Bueno Aproveché Y me eché Un poco De rímel Pero bueno Vosotros Si sois capaces De poner Las pestañas Postizas Pues pues Tiene las postizas Pero creo que Queda un poco Más dramático Uff Que raro Sobre esta luz No Si es que Para el espejo Me veo Super bien Pero luego No Quizás Esta No Esta No Esta No Esta Creo Creo que Así Como esta Vale Pues veis Que queda Así Amarillos Turquesas Azules Muy chulos Entonces hay que pasar ahora la cara Y como Estoy blanca Pero no blanca Blanca Vamos a hacer La de siempre Que es mezclar Los dos colores Que tengo Del Fit Me De Maybelline Y aunque es mate Espero que no me reseque Porque ya os digo Que estoy ahora mismo Con puro Hidratante O sea Puro Puro hidratante Como si va la piel Super seca Y si Me está saliendo casi Ni grasía En ahí Cosas os digo Todo de lo Mal que estoy De la piel Pero bueno Tras el tratamiento Que me hice Pues guay Pues vamos a hacer puntos Porque claro Ya sabes Si con la Unospawn Pues Menos es más Ahí estamos Se ha pedido Bueno A lo mejor Este es casi Mi tono Creo Lo había hecho Un poco Del Del otro Pero Es que la verdad Desde que tengo Unospawn Gasto poquísimo En pote La verdad Con muy poquito Haces un montón Vale Vamos a echar Un poquito De esta Y estoy Para quien sepa Yo creo que soy Una secreta No soy Pero Ahora mismo El porcelain De Too Faced Me queda oscuro Tendría que rebajarlo Y el Snow Me queda Claro Entonces estoy ahí A medias Entre los dos Y subtono neutral No sabía deciros Que Tono soy Y digo neutral Porque me han intentado Vender Que Subtono amarillo Una vez Una base Y No me la compré Menos mal Porque me la puse Me la pusieron En En tienda Y Y luego me vi Y dije yo What Esto no es para nada Mi subtono O sea Desde que ya no compro En MAC La base de maquillaje Me compro Too Faced Uy me pasó ahí En realidad El subtono Yo creo que mejor Me queda Es el neutral Porque en realidad Ahora me veis Con pendientes Oro Me veis Con plata Yo creo que me queda igual Las venas Aquí las tengo De todos los colores Porque aquí veo Verdes Moradas Azules Rojillas O sea Por mucho que digan Yo creo que Neutral Y pasamos al corrector De revolution El C1 Vamos a contornear Y para ello Vamos a usar La paleta Shade and Light De Kat Von D Últimamente Normalmente No me lo Me he hecho polvos En la ojera Porque creo que Me queda menos acortada Pero bueno Como he estado Hidratando bien Estos días Espero Que quede bien Ahora vamos a hacer La iluminación Con polvos En vez de Con corrector Porque no quiero agregar Como más pesadeza Aún en la cara Iluminador No me traje ninguno Pero Aprovechando Que he estado Bien nublado Podemos usar este Porque así No se mueven Tanto las partículas De glitter Pintadebios Me cogí Este Denses Que yo no venden Que es el color Natural Beauty Porque claro Con estos ojos Pues Un labial Un poco más Un amarillo Bueno pues Difumináis Un poquito Con esto Que si Os suele dar Alergia O picar Los ojos El Las sombras Este truco Es muy bueno Lo malo Que hay que tener Pues Como bastantes Eyeliner De distintos colores Para que te case Con lo de arriba Y el toque final Es echar Blanquito En la línea Del agua Y así que si Ya acabo El turquesa Es de Essence Esto Es de una colección De edición limitada Pero yo creo que Hay de estos colores Había muchos colores En línea Fijo Y Bueno Son de esos cremositos Y el blanco Que uso Es el blanco De la Hipolegénico De Bell Porque bueno Ya sabéis Mis problemas En los ojos Bueno pues Así queda el maquillaje Hacedlo con una brocha Aidaína Que sea decente Y yo creo que queda Muy cuco Y muy ponible Ahora para Primavera Verano Época de Festivales Época de Esta de la playa De fiesticas Del chiringuito Y de esas cosas Y vamos Esto creo que para salir Es bonito Pero yo hemos Uy Me he liado Creo que para salir Es bonito Pero yo no solo lo usaría De noche Yo también me usaría Esto de día Es más cuando me lo hice Iba al cine Iba de día Pero yo creo que va Muy bonito Y si queréis poner Más dramáticos Añadís un labial azul Podéis usar El mismo que el eyeliner Y yo creo que ya Lo petas Pero vamos Que podéis usar Los labiales Líquidos Bueno Comprobad De la empresa Que os diga Que sí que se puede usar En los ojos Y conseguís Vamos Muy 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 buen resultado Y eso Está hecho todo Con la paleta Esta de low cost De De Slee Así que Creo que me he Reconciliado con ella La gastaré Este verano Porque son cosas Muy de verano Y ¿Me la volveré a comprar? No No porque Sé que me ha gustado El rollo turquesas Amarillos Pero ya he fichado Otra paleta Con esos colores Que es la Una de Jeffree Star Y cuando acabe esa Me voy a comprar La de Jeffree Star Porque sé que No sé si me he pintado Los dientes No Sé que la voy a dar uso Y me va a pigmentar Un poco mejor Entonces Pues me permitirá Otras técnicas Y no batallar Grando gol Los pigmentos Y nada Gracias por estar ahí Un día más Y seguirme en mis redes sociales Y leer mi blog Ultimamente estoy muy bloguera Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias Gracias por ver el video